Las demandas, tutelas y otros procesos judiciales tienen al Departamento del Valle del Cauca desangrado. Contra el ente territorial se contabilizan alrededor de 2.000 procesos, en su mayoría de carácter laboral de gobiernos pasados. Claramente se identifican que la mayor causa generadora siempre tiene que ver con asuntos propios de la oficina de personal. Entonces, históricamente esas primas de reajustes a veces a los docentes, a veces a los empleados de la planta general, pues han hecho que de forma sistemática en el tiempo se presenten muchísimas demandas, hay aproximadamente 2.000 demandas por esa causa. Para el director jurídico, esta avalancha de procesos deja unas cuantías supremamente elevadas que ascienden a más de 50.000 millones de pesos, sin contar con más de 800 acciones de tutela que ha recibido la Secretaría de Salud en lo corrido del año. Es absolutamente claro y necesario el deber que tiene la gobernación de tomar ese problema de frente, identificar el universo de beneficiarios de ese tipo de situaciones y proceder a cancelar y apagar eso para evitar que sigan generándose este tipo de demandas que perjudican notablemente las finanzas y el desempeño administrativo de la gobernación. Para la gobernadora Irian Francisca Toro es sumamente importante atacar de forma frontal esta problemática y salir a concretar esos pagos dejados de administraciones pasadas para evitar que se sigan presentando.